Madrid, ¿estás listo? Lex, lo tienes. Visuales, suéltalo. Ok, 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 ¿cómo estamos? Una mano arriba de todo Madrid. ¡Se lo daos en Madrid! Mira, chaval, sabes que vengo porque soy tu caso. Me parece que tú estás condenado al fracaso porque tienes un retraso. Estamos en el circo y aquí tenemos al payaso. Hijo de puta, ¿sabes que vengo en esto? Porque en la puta batalla siempre yo ya le he partido. Hace tres años ya te he jodido, pero el viejo se ha escapado del asilo. Ok, ¿sabes que vengo ya? Porque en esta mierda es el mejor alicantino. Le ganó asesino a no parar, que ese es tu mejor amigo. ¡Qué puta humillación! ¿Sabes que yo vengo siempre ya cabrón? Esto es como la nacional maricón. Porque en Madrid yo soy la revelación. ¿Cómo es? Una puta mano arriba, porque en esta mierda sabes que eres un canalla. Hoy me follo a Navalla. Ruido Madrid, el mejor público de España. Última. Sí está. Sabes que yo vengo porque Néstor es secundo. Yo le pongo uno rotundo. La última sí ya ha muerto hace 20 segundos. Ahí estamos, Madrid. Enormes, el mejor público de España. Get ready, Madrid. Get ready. Está caliente la cosa. Visuales, lo tienes. Yeah, yeah. DJ, suéltalo. Oh, una bonita arriba. Quiero sentir vuestro calor. Vamos a cargarnos al niño otra vez. Se lo damos, Andrés. La verdad es que me mola, aunque seas un poco idiota. Yo lo hablo, soy un taladro y te meto la broca. Yo soy un payaso, eres un idiota y tú eres la foca jugando con la pelota. Ey, ey, ey. Ey, eso también está en el circo. Lo siento, compañero, también hay que decirlo. Le ganó a Asesino, dice mejor. Era mi amigo, sí, el tuyo. Su ordenador. Porque otros más nos tiene. Ten cuidado que yo rapeo, lo llevo en los genes. El tío dice que estaba improvisando. Estoy en el asilo y se me sigue levantando. ¡Díselo! Cuidado con lo que dices. Cuando navaja la raja, siempre queda cicatrices. Mira, que puedo seguir algo serio. Le puedo pegar, pero ya tiene bastante en el colegio. No te quiero hacer más bullying. Estamos aquí con Palomita haciendo una movie. La verdad es que ya se salva. Ey, me lo iba a follar y todos sabéis cómo acaba. No quiero que pase. Te quedas corto. La verdad es que te teletransporto. Quiero decir que te dejo absorto. Aunque te llaves force ni forzando, vas a echar un polvo. ¡Vamos! ¡Mamma mía, navaja! ¿Cómo empieza? ¡Woohoo! Lex, cámbiame la base. Visuales, estamos. ¿Queréis más o no? ¡Sí! ¿Queréis más o qué? ¡Sí! ¡Suéltalo, Lex! ¡Sú! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Se lo damos en tres! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ey, navaja la mente perfecta en las instrumentales! Te va a hacer moquear, pierdes tus fosas nasales. Si te robaban el bocadillo los chavales, ¿me quieres explicar esto de dónde coño sale? ¡Oh! ¡Es la pregunta que yo me hago! Mira, soy un cabrón, en esto siempre la clavo. Mira, me dice que ya estoy jubilado. Niñato de mierda, aprende que la experiencia es un grado. ¡Hey! ¡Hey! Y te lo marco en el escenario, lo puedo hacer perfecto y a estrafalario. Yo en la instrumental soy un truán, él dice bajo al barrio, sí, hijo de puta, a comprar el pan. ¡Uh! Si no, ¿de qué coño? ¡Hey! Yo debo estar loco y me meto en un manicomio. ¡Hey! La verdad, me teletransporto, eres el chaval que toda madre querría como aborto. ¡Cómo es! Y ya va, así yo en la instrumental la puedo clavar. La verdad es que te mando pa'l gueto y con el chaval tan feto no cometo ni faltas de respeto porque sé lo que hay en freestyle. La verdad, joder, es lo que lleva. La verdad es que es la prueba, metes mucho relleno, pero la efa mía aún te queda. ¡Yé! ¡Oh! Muy bien, pero quiero una mano arriba de todos. Esto tiene que seguir así. Todos, todos, todos. Ahí en la última fila no hay todos. Ahí, 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 ok. ¡Ok, ok! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Se lo damos en tres, dos, uno, ¡tiempo! Me quieren abortar desde antes, me quieren abortar participante, a ti te abortaron, puto farsante, pero el aborto falló, así es como te quedaste. Ok, hermano, cuando es que estés deficiente, porque sabes que le gano y soy inteligente, dice que me pega el enclenque, pero yo soy arcano, porque le hago bullying mentalmente. A chuparla, cabronazo, sabes que yo vengo en improvisaciones, la foca juega con los balones, juego con las pelotas y el viejo se las come. ¡Hey, hey, hey, hey! A chuparla ya, chaval, porque en esta mierda le secundo, me recuerdas a Galicia en este recurso, porque voy a feira y te meto la del pulpo. ¡Bravo, bravo! A chuparla, maricón, cuando siempre vengo ya, chaval, ¿en serio que me tiras de mi edad si tú tienes 40 años y aún juegas a Clash Royale? Última. Así de claro. Vengo en la improvisación, le tocó varón a este deficiente y dijo, ¿cómo? Si aún no es el minuto 20. ¡Vamos! ¡Señor Paul! ¡Round two! ¿Estás listo? Visuales, DJ. ¿Estás listo? ¡Si! ¡Suéltalo, Lex! ¡Ok, ok! Como estamos madres. Quiero esa mano hacia arriba porque... ¡Se lo damos entre! ¡Dos, uno, tiempo! Ok, sabes que me ponen ciudades Porque siempre vengo en la improvisación La ciudad que más le gusta el maricón Como es un anciano pues se va a venir Me pone en ciudad es porque sigue, sabes que vengo si es que ya le irrito, estamos en Madrid, chico, esto es la capital, pero yo te decapito, porque esta es la ciudad, cuando sabes que yo siempre en esto sabe maricona, él no es de ciudad, es de pueblo la maricona, porque es el anciano que alimenta la paloda. ¿Por qué me pone en ciudad? Sabes que te gano porque vengo con el rap, si es que en esta mierda te puedo partir, soy el presidente de todo este pueblo de Madrid, porque siempre ya lo sabe, sabe que te gano porque no estoy en la mafia, él tiene la eutanasia, folla tampoco que parecen los caballeros de hibernalia. Última ¿Por qué me pone en ciudad? Sabes que ya te gano porque vengo con el rap, sabes que siempre le puedo partir, soy de la coruña, pero hoy conquisto Madrid. ¡Bien! Lex, lo tienes, listo Navaja, y Suárez, suéltalo. Chi, 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 bueno, 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 oh. ¡Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo! Tío, no vengas de agresivo si eres buena persona. ¿Cómo? Que viéndote el careto la verdad es que no funciona. Te voy a ser sincero y esto me emociona. Mientras exista Madrid nunca mandará a Barcelona. ¡Ay! Y eso, coño, quiero que lo sepas, la verdad es que lo hago y quiero que te quepa. Aunque no sea una ciudad, esta mierda sí que es hueca. Él no llega a ciudad, es un barrio concretamente chueca. ¡Yé! Y ahí no puedes salir, yo te la meto. Cuidao que lo hago perfecto y ya te mando al gueto. La verdad es que ya lo noto. Por muy coloso y ciudad que seas, te derriba este terremoto. Te voy a partir como si fuera una grieta. La verdad es que en ciudad es de pueblo paleta. ¿Por qué os lo digo? Porque en realidad es un friki. Le digo ciudad y dice, yo las conozco, pero del Sin City. ¡Yé! No salgas de tu casa, cuando te metes con el ancianito es lo que pasa. La verdad, yo me hago el harakiri. Me voy a Benidorm a beber cócteles y a follarme harakiris. Última. No sé si esto te vale. La verdad, tú eres de Egipto como las esfinges. No sé qué cojones dices. Vente conmigo a Benidorm, pero tú follar poco sigues siendo virgen. ¡Tiempo! Get ready, vamos, get ready. ¿Os está gustando o qué? ¿Queréis más o no? ¿Estás ready? ¿Sinsuales? DJ, suéltalo. Ey, yo, ey, yo, así va la vaina. ¿Qué está pasando, Madrid? Una manita arriba, vamos a disfrutar juntos. ¡Se lo damos en tres! ¡Dos, uno, tiempo! Mi temática es rapero, dice este niño. La verdad es que lo hago, yo no me giño. No sé, pero suena típico. Ey, yo soy KCO, tú eres mi compañero lírico. No puedes llegar a este nivel, yo soy un crack. Yo me representa esto porque soy el rap. La verdad es que yo también estoy en tu ciudad. No me mola tu estilo, tú eres de los que hace trap. Puedo hablar de raperos, ¿sabéis qué digo? A muchos los emociono, ya pueden ser testigos. Porque te puedo decir sonidos. Hablo de raperos, tú no los conoces porque no tienes amigos. Solo algunos en el instituto. Después de esta follada se van a quedar de luto. La verdad es que tengo actitud. Le digo, ¿sabes quién es Snoop Dogg? Y dice a una marca de champú. ¿Cómo es? Si no es que no te llega. Cuidado con el navaja que no superas una prueba. Lo sé y me desespero. Estamos en 2018 y aún tenemos hueco los noventeros. Última. Sé lo que hacer, soy real, llevo desde el principio. Por eso hay cosas que me sacan de quicio. Esas bodas, esas mierdas lo hacen por oficio. Esos raperos de mierda saltan por el precipicio. ¡Tiempo! Get mama, di que sí. All the school manda. Sí, seguimos arriba. Tu turno, force. Lec lo tienes, suéltalo. ¡Ah, ah, cómo suena! Yeah, 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 yeah. Se lo damos en tres. Dos, uno, tiempo. ¿Sabes que vengo siempre porque en la improvisación yo pienso eso de Casey Maricón? Le dicen Lechowski a este maricón y dice el jarabe para tensión. ¿Cómo? Porque siempre debilito. ¿Sabes que yo vengo porque ya le quiebro el chico? En serio, vengo siempre, nene. ¿Cómo vas a hablar de rap con esas pintas que tienes? Yo solo hablo dos idiomas. Uno en los euros y el otro en los dólares. Navaja solo habla dos idiomas. El del asilo y alimentar palomas. Y te tiro todo el remit. ¿Sabes que te gano porque te puedo partir? Porque ¿sabes que es un toyaco? Yo soy Casey O. Y el Joaquín puto trapo. Si es que ya lo sabes, porque en esta mierda sabes que eres un parguela. Le gustan las mujeres al parguela, pero es como rap, porque no quieren ir al tema. Última. Si es que siempre suena, porque sabes que te gano siempre la tarima. No tengo un disco de oro con mi rima. El oro es de los huevos, pero tú eres la gallina. ¡Y en VOL! ¡Round three, motherfuckers! Y esta vez cambiamos a 4x4. Me gusta. ¡Seguimos! ¿Os gusta? ¡Seguimos! ¿Paramos? ¡Seguimos! Oye, estáis todos de puta madre, pero de esta parte aquí no me grita. ¡Seguimos! ¡Suéltalo, Lex! ¡Seguimos! ¡Woohoo! ¡Oh, qué! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hey, la primera se baila! ¡Hey! ¡La primera se baila! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se lo damos en tres! ¡Oscuro tiempo! Ok, sabes que me pone en playa, porque en esta mierda sabes que ya le profano. Él va con una mujer hermano y es la playa, porque no quieren ir al grano. No quieren ir al grano y te entra el hambre. La verdad es que vas a llegar tarde. Sí, eso está de puta madre. Tú alcanzas la felicidad comiéndote un trozo de carne. Sí, en serio, farsante, un trozo de carne, el que tengo delante. Es en palma, su felicidad alimentó la viagra. Alimentó la viagra. La verdad es que no sé de qué cojones hablas. La verdad, yo lo llevo en los genes. Sí, tienes razón, ahora lo tienes. Porque tengo la actitud, pero creo que ahora tú lo vas a tener tú. Sabes que yo tengo la actitud. Él va a la playa en el Pokémon cuando usa surf. Cuando usa surf, la verdad es que también tengo actitud. Alimento palomas y lo hago con actitud. Al final se van a poner tan gordas como tú. ¡Diénselo! Tengo la actitud. Sabes que te gano porque vengo en actitud. Alimenta palomas, es su actitud. Toma la paloma muerta como J en Perú. ¡Pap, pam, pam! Actitud, actitud. Así es como rapea Force, así lo dices tú. ¿Cómo? Te sale en gallo, ni controlas tu voz. Vete a la playa a correrte, eyaculador precoz. Eyaculador precoz. Pero te gano deficiente. Está en la playa el deficiente. Es el viejo que vende perritos calientes. ¿Perritos calientes? ¿Has rimado deficiente con deficiente? ¿Cómo? La verdad es que eso es lo de siempre. Tu puto relleno que tus tetitas caliente. ¡Hey, hey! Que tus tetitas caliente. Porque sabe ya farsante. ¿Cómo? Hace esto y es de Alicante porque tiene un puto trauma con el Tascomaster. Última. Con el Tascomaster que te lo pusieron delante y la cacaste. La verdad es que eres buena persona. El rapea a parones no funcionan sus neuronas. ¡Tiempo! Oye, yo voy a hacer una cosa que ahora que sé mi medidor de públicos. Que es este de aquí. Así que voy a empezar por ahí. Si hace ruido va a ir para arriba. Y si hace ruido va a ir para abajo como el César. Os suspendo. Así que vamos a empezar por aquí. A ver qué tal. Venga. Tú grita. Empezar a gritar todos, hombre. ¡Mamma mía! Hoy sí estamos en fire, Madrid. Me gusta, me gusta. Pues round four. Y ahora diréis. Ahora es cuando yo voy a pedir un poquito de calma. Comenzas tú. Ok. Niños, calmen esos sexos. No me jodan. Calma, calma. Cuando quieras, navaja. No es que me las esté pensando. No quiero que pienses mal. Ya sabes que yo en realidad soy un freestyler muy real. Llevo años y años a capela y en la instrumental. El problema es que con esa masa, coño, no sé por dónde empezar. Ok. Fuerza, no te la pienses, cabrón. No, 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 no. Si es que no me las pienso. Es que estamos esperando a ver si la Viagra hace efecto. ¿Cómo? Ay, el viejo. Que ya no es un viejo feliz. No sabes por dónde empezar, pues empieza por aquí. Mejor me lo voy a dejar para el postre. No me quiero imaginar lo que hay ahí abajo teniendo esa cara de monster. Me ha hecho gracia cuando se ha quedado parado el chiquillo. Es la misma cara que cuando le robaban el bocadillo. Joder. Eso te hizo mucha gracia subnormal. Es la misma cara que pusiste cuando el equipo te robó la nacional. Porque, ¿sabes qué? A mí no me robaron el bocadillo. Te lo digo en serio, mi pana. Mira mi mano. Es el bocadillo y el bocadillo te lo estampo en la cara. ¿En serio, tío? ¿Os imagináis a Force en una pelea? Es más extraño que ver a alguien virgen con gonorrea. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que de alimentar palomas me estoy poniendo tonto. Tú quieres que las alimente para dárselas a tu madre y que las meta en el horno. Pero bueno. Un virgen con gonorrea no se le puede ver en la vida. Pero después de esta batalla sí que podremos ver un anciano con sida. Porque, ¿sabes qué? Yo aquí vengo improvisando. Has puesto cara como que lo dudabas. Bájate el pantalón y empieza a comprobarlo. que lo puedo comprobar y después desechar tu catáver y tirarlo al mar. La verdad es que suena genial si me pegas el sida es porque te practico el sexo anal. Sí, porque sabes que vengo, chaval. El navaja dice que yo vengo a improvisar. Dice que yo no le puedo pegar. No tienes que imaginártelo porque pasa en realidad. Va siendo hora de visitar a un dentista en tu ciudad. La verdad, te quedas flipado. Sus dientes son rebeldes, están alborotados. Ay, cabrón. Joder, navaja que haces en la improvisación. Me cago en la puta. Que se cae el cabrón. ¿Qué te ha pasado? ¿Que has perdido un suscriptor? ¿Cómo? He perdido un suscriptor. Bueno, te lo regalo a ti que en realidad está mejor. Tu canal funciona bien y eso me encanta. Tu futuro en la vida no tanto. Acabarás de pagar fantas. Ay, acabaré de pagar fantas. Pero yo te gano porque este sí es un carca. Al navaja se le empotro. ¿Me regalas un suscriptor? Yo te regalo otro. Yeah. Tú me regalas otro. No quiero uno, joder. Yo que en esto me comporto. La verdad, sabes lo que digo. Aunque te rapes como un militar, niñato, no eres más agresivo. Ay. Pues no soy más agresivo. Pero sin embargo, si te gano en el partido, ¿me regalas un suscriptor para YouTube? ¿O me regalas un suscriptor para Reptube? ¿Qué coño has dicho? No lo he entendido. Tu rima igual te mando al nicho. La verdad, sabes lo que te digo. No pongas cara de extraño. No te ha gritado ni Dios. Ellos tampoco lo han entendido. Ay. No lo he entendido, joder, maricón. Me cago en la puta, en la improvisación. No lo has entendido, joder, cabrón. Parece que ya he empezado con problemas de audición. ¡Muy bien! Con problemas de audición. No veas cómo la mete. Así el cabrón. Le regalaron un coche. Igual era un micromachín. Las ruedas le venían gratis. Le patrocina Michelin. Última. Pero te gano deficiente. En la nacional yo fui inteligente. No lo has entendido deficiente. En una nacional he hecho lo que tú no entiendes. ¡Tiempo! Oye, mi gente, ¿se está gustando o qué? Pues yo voy a probar hoy otra cosita que, como soy buen público, estas cosas molan. Así que mira, tú que te quedas por aquí, de la mitad para allá, el equipo navaja, de la mitad para allá, el equipo a force. Vamos a hacerlo un poco distinto. Cuando os señale, vamos a empezar sencillo. Yo voy a decir navaja y toda esta parte dice navaja. Luego digo, vamos a decir force y esta parte dice force, ¿ok? Sencillo, ¿no? Pues venga, vamos a empezar. Navaja, force, hasta ahí bien. Vamos a ver si soy capazes de hacerlo solo con que os señale, ¿vale? Así que venga, una, dos, tres. Navaja, force, navaja, force, navaja, force, navaja, force, suéltalo, DJ. Tenemos final round. Cuatro por cuatro. Bebe de agua, chavales. Lo tenéis. ¿Está listo Madrid o no? Visuales, DJ. Pues vamos para allá. Ok. Vamos a hacerlo otra vez si se raja. Force, navaja. ¡Porque, navaja! Oye, el niñito te está rajando la caja. ¡Hey, hey, hey! Me está rajando la caja. Ten cuidado con el señor cuando viene y te haga saja. Yo en el freestyle siempre soy mágico y tú el único balón con el que juegas es el gástrico. Sí, yo ya te mato, soy el MC. Sabes que te gano porque te puedo joder. Dices que eres mágico, men. Yo soy mago porque le hago desaparecer. ¡Hey, hey, hey! Porque me hace desaparecer. Eso no es verdad, no lo hace con este MC. La verdad es que yo aquí me quedo perplejo y si eres mago o gilipollas es porque tienes conejo. ¡Yeah! Claro, si se entretiene. Claro que tengo conejo y tú tienes pene. Tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste resentido? ¿Te quedaste resentido? Puede ser después de esto ya te has quedado jodido. La verdad que te has creído eres un cretino. Insultarte a ti mismo no creo que sea el camino. ¡Ay! ¿Me toca, maricón? ¿Me has tocado en la improvisación? ¿Me toca el maricón? ¡Uy, perdón! ¡Que me he tropezado con su bastón! ¿Qué te has tropezado con el bastón? ¿Qué más da, joder, si ya sueno mejor? La verdad que lo hago guapo y soy un cabrón. Ya que tus padres no te tocan, tío, al menos lo hago yo. ¿En serio? Ya sabes, chaval, porque en esta mierda reviento la instrumental que dice este rapero que mis padres no me tocan ¿Acaso es que eso es bueno? Por lo menos un poco de cariño para aprender a evolucionar y ser un feliz niño son las cosas que es lo que tiene. A ti te daban tortazos y abrazos te pegaban con el pene. ¿Cómo? Me pegaban con el pene pero sabes que yo vengo y se entretiene. A mí me pegaban con el pene pero a ti tus padres te pegaron con el ADN. Última. Con el ADN pues bien orgulloso que estoy yo de mis genes a diferencia que tienes que estar tú de tu madre tú no eres un chiquillo eres una masa de carne. ¡Tiempo! ¡Bow! ¡Bow! ¡Bow!